¿Qué hacemos los kinesiólogos frente al COVID-19? Nos actualizamos y nos formamos para atender a los pacientes en esta pandemia, siempre presentes en la recepción, tratamiento y la rehabilitación. Con todo el equipo de salud, seguimos trabajando en las terapias intensivas como siempre y además organizamos las nuevas salas de atención. Cubrimos todas las guardias de adultos y pediatría las 24 horas los 7 días de la semana. Trabajamos en equipo con médicos y enfermeros en la primera línea. Además, a los pacientes graves y moderados los rehabilitamos para mejorar su función respiratoria y muscular. Los kinesiólogos siempre estamos.